Hace unos días trascendió que en el programa Masterchef Celebrity, varias personas habían resultado positivas a la enfermedad mundial. Ahora se dieron a conocer los nombres de estas personas. Figuras como Rebeca de Alba, David Salomón y Patty Navidad resultaron positivas a la enfermedad que ha estado en todo el mundo. Tras difundirse el estado de salud de la actriz Patty Navidad, la actriz quiso utilizar sus redes sociales para tranquilizar a sus fanáticos. Ella aseguró en este mensaje que ella no estaba enferma de nada y que no presentaba ningún otro síntoma, aunque sí dejó entrever que ella dio positivo a esta enfermedad. En esta ocasión pudimos ver cómo Patty Navidad ha continuado, fiel en la ideología que ha tenido desde el inicio de la situación actual. Para estos momentos se acaba de dar a conocer en exclusiva que la salud de Patty Navidad ha disminuido a raíz de su contagio. Al parecer ella tuvo que ser ingresada de emergencia a un hospital, aunque la actriz ha asegurado que no cree en esto. Para médicos incluso tuvieron que ir por ella a su domicilio para trasladarla al hospital. Ella en realidad se encontraba muy mal y necesitaba apoyo e intubación para poder respirar. El contagio de la sinaloense de 48 años de edad surge tras largos meses desde que ella ha difundido en varias ocasiones su opinión a través de redes sociales. Incluso hubo un momento donde se dijo que Patty no accedió a la aplicación del medicamento para contrarrestar la enfermedad mundial, que fue sugerida por la propia producción del reality show MasterChef Celebrity. Aunque a lo largo de todo este tiempo la actriz ha sido objeto de memes y mucha risa, ella misma ha argumentado que está en su derecho de expresión, pero también vale la pena mencionar que a Patty le han suspendido en más de una ocasión sus cuentas de Twitter e Instagram. Fue apenas este primero de agosto cuando Patty Navidad tuvo la baja de su cuenta de Instagram, donde difundió unos polémicos mensajes. Dentro de la familia de Patty Navidad ella no es la única integrante que ha dado positivo a esta enfermedad. Su hermana también dio positivo y al parecer también se encuentra muy mal, probablemente mucho más mal que Patty y al parecer ella está presentando síntomas más fuertes que Patty. Debido a que en estos momentos Patty Navidad no tiene ninguna cuenta en redes sociales, ella no puede salir a aclarar ni a decir cómo se encuentra actualmente. Y aunque muchas personas a través de todo internet le han mandado mensajes diciéndoles, te lo dije, y aunque el pensamiento de la actriz sea muy diferente al de todos los demás, todos y cada uno de nosotros debemos de respetarnos mutuamente. Por esta razón le mandamos un abrazo muy grande a Patty, pidiendo su pronta recuperación. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.